La cordillera de los Andes es la cordillera más larga de la tierra, con cerca de 7.500 kilómetros de longitud. Y aquí seguimos con la parte peruana, donde están las montañas blancas del Perú y su nevado Huascarán, que es el más alto de este país. La cordillera de los Andes, entonces, comienza de sur a norte, en Chile, Argentina, va subiendo Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y termina entrando a Venezuela en la cordillera de Mérida. A lo largo de la cordillera de los Andes existen unos 3.000 volcanes, desde pequeños conos hasta grandes calderas.